¡Oh, oh, oh, oh! Báilame como si fue en el último, bebé y enseña en ese pasito que no sé Un besito, beso a besito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fue en el último, bebé y enseña en ese pasito Yo no sé, un besito, pero suavecito, bebé Taki, 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 taki Tiene el besito, un becky Una brota como el sapi, saqui Tiene los montos de caguas aquí Vuelan y contienen y yo quiero Los bailos aquí no le bajen El puro y sobresale de tu traje Nos trajo pentecitos pa' que viene en otra paje Es que yo me sé lo que yo creo que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene por nada Pero el puro y sobresale de tu traje Nos trajo pentecitos pa' que viene en otra paje Es que yo me sé lo que yo creo que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene por nada Báilame como si fuera el último Y enséñame ese besito que no sé Un besito, becky, suavecito, bebé Taki, 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 rumba Taki, 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 taki No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.